¡Al árbitro también le ha parecido falta! Teniendo en cuenta su historial desde esta distancia, habría que apostar por el lanzamiento directo. Si marcan, quizás sea definitiva la venta. ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! ¡No se puede definir con más clase! Increíble, Carlos, increíble. ¡Les están aplicando un castigo que roza la humillación! ¡Era imposible detener ese disparo! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. ¡No se puede definir con más clases! ¡No se puede definir con más clases! ¡No se puede definir con más clases!